Premios de 50 mil pesos por medalla de oro, 25 mil por plata y 12 mil 500 por bronce entregará la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a los deportistas que obtuvieron preseas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018. Hemos conseguido la partida para poder reconocer a nuestros medallistas y a nuestros entrenadores con el estímulo económico que se va a dar por cada uno de los oros, las platas y los bronces obtenidos, que en este caso gracias a la voluntad del Secretario de Educación van a ser acumulables. Este solo es un granito, muy chiquito, para decirles la enorme satisfacción que nos han dado. Alfredo Castillo, director general de la CONADE, enfatizó que este logro es histórico y deseó a la siguiente administración todo el éxito posible. Todo, más que hacer uso de la palabra, era venir a hacerles el reconocimiento que se merecen por parte del Estado, por parte del Presidente de la República, del Secretario de Educación, de todos los que formamos parte y decirles que estamos y nos sentimos muy, muy orgullosos de todos ustedes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora con todos ustedes? Yo creo que mantener y fortalecer, pero vuelvo a lo mismo, este fortalecimiento va a pasar por una ampliación presupuestal necesariamente. Si no, entonces vamos a tener que priorizar, o se va a tener que priorizar. Y yo creo que va a ser muy importante saber el enfoque hacia el futuro. El tema del alto rendimiento y todo el deporte social es fundamental, pero en la misma institución están repartidos todos, pero con las limitaciones que tuvimos, hicimos y estiramos lo más que la ley nos permitía. Y desearle, por supuesto, a la siguiente administración todo el éxito del mundo y decirles que tienen un diamante, ya no en bruto, tienen un diamante perfectamente pulido, que son todos estos atletas. Con información de José Luis Simón e imágenes de Isaac Astruita, Notimex.